¿Cómo es la vida de una Argentina en Japón? No, comparado con otras ciudades, pero hay muchos latinos, pero somos poquitos los argentinos. Pero ha sido una linda experiencia hasta ahora, realmente. ¿Y qué extrañás de la Argentina? Bueno, aparte de mi familia y mis amistades, probablemente un poco la comida y bueno, un poco las relaciones sociales.